Después de nueve días de plantón y la constante gestión por parte de integrantes del movimiento antorchista, se logró que la delegada estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, Anabel Ponce Calderón, hiciera el compromiso de liberar recursos para los campesinos de los municipios de San Rafael, Martínez de la Torre y Nautla. Guillermo Piñamina, dirigente regional del movimiento antorchista, dijo que desde las oficinas centrales de la Sede Sol en México, se giraron instrucciones para iniciar con los trámites para depositar los recursos. Por tanto, en esta primera etapa se estarán nivelando recursos por dos millones de pesos. Nos llamó la delegada de Sede Sol, la licenciada Anabel Ponce, para comunicarnos que de oficinas centrales les dieron ya la indicación de que hicieran algunos trámites ya para que se pueda depositar a las asociaciones civiles ejecutoras de estos proyectos, se les pueda ya depositar el 50% que implica lo de los tres proyectos de empleo temporal. Piñamina recordó que los campesinos fueron inscritos dentro del programa de empleo temporal a consecuencia de las afectaciones que sufrieron con el paso del huracán Franklin el 10 de agosto del 2017. Finalmente, el dirigente campesino resaltó que la lucha de los campesinos obedece a que el gobierno no ha logrado combatir los males que aquejan a muchos sectores del país. Todavía la economía de ahí del municipio, de la región, no se ha podido recuperar debido a que pues no hay la producción esperada de plátano y por otro lado los bajísimos precios que tiene el producto. Bueno, así está digamos la situación, nosotros pues ya con el acuerdo tomado, los trámites ya iniciados para que aterricen los recursos y la minuta firmada por la delegada y demás funcionarios indicados en los trámites, pues nosotros vamos a retirar. Con imágenes de Mireia Olvera, informó para ATV desde Veracruz, Juan Carlos Espinosa. Antorcha TV, periodismo crítico.